Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en a Skyrim, una serie dedicada para las señoritas suscritas en el canal Espero que les estén gustando estos videos, vamos a continuar, me quedé aquí No dejo de oír historias sobre Morrowind, parece un sitio muy desdichado ¿Será bueno que mate a este wey? No, ¿verdad? No sé, la neta Ya sabía, venga puto, ¿qué? ¿Tú también te vas a poner? ¡Buenos dioses! Acaba de suceder lo que creo No voy a matar a una niña ¿Eh? ¿Come pan para no tener miello? Oh, es que, híjole, ya les robé un chingo, anda Me va a ir mal, se me hace que me va a ir mal, pinche carme ese ojete, wey Vean estas madres Ya que, ya estamos robando, ¿no? Ok, ya sé, si es cierto, algo me habían dicho No hay que dejar weyes que te vean porque te meten a la cárcel ¿Lo recuerdan? Ah, está así por el fuego Entonces, lo siento, anda, pero hay que ¿Es en serio? No la puedo matar Oh, shit ¿Quién es ese puto? Dice, wey, ¿qué pedo? ¿Se necesita algo? ¡Es un pinche ladrón y me vale verga! Esto es todo lo que sabes saber Pues comes, papá, comes Lanzó a granulito, perfecto Órale, wey ¿Saben qué? No puedo matar a la niña por alguna puta razón Miren No la puedo Hijo de la verdad No la puedo matar Saben que me va a ir de la chingada En el juego Es inmortal la maldita Diez Peso cinco Puta, no, no sé, wey En serio Uy, se ha bajado un chingo No manches Pues vamos a la mina A ver, espérame Primero, lo primero No puedes usar esto Mientras Ah, que la mierda Es que me muestran la niña de ahí, wey Ah, que la chingada Pinche morra castrosa Dejame en paz Vete, dale Largo Hay que hacer que se aleje y ahorita ya, ¿no? Largo No, no, no Vete pa'l otro lado Y se va a quedar en el agua Se va a ahogar la penteja A ver Hacia así, ¿ya? Qué morra estúpida Vale madre ¿Sabes qué? Me voy a meter aquí Híjole, a ver si no hay weyes Vino roca dorada Si me salen muchos cabrones Va a estar cabronsísimamente difícil esto, eh Oh, y miren que ya se trabó, wey Porque sigue la morra esa ahí Como si estuviera yo contra ella No, ¿saben qué? Que esto no está chido Oh, qué minerales Un chingo de picos Sí, miren Se me hace que ya se buggeó Así que espérenme Voy a hacerme un guardado rápido aquí Voy a Voy a salir Voy a cortar el video Ahorita vengo barrando Bueno, amigos Ya estoy aquí de regreso Ya reinicí todo eso Miren Ahí hay un puntito En la parte de arriba Ah, ya se desapareció Pero había un puntito Ahí Cuidadito con las trampas Porque seguramente hay Se han quedado una vez Corindón Vamos a chingarnos Estoy vestida De guardia De la tormenta No sé qué madre No debe de haber pedo Porque estoy como Estoy vestido como De los malos ¿Va? Pinches Si mi tarra se ve bien Locochón Acá ¿Ven? Chispadota Este Y bueno Lo de la morra Ya no me apareció Les digo Si se había buggeado el juego De alguna forma Y la neta Está cañón Porque He robado Híjole No sé cómo Me vaya Son contra Lo de las tapas De la tormenta O sea No es No es cualquier cosa Oye wey Que pedo No debería de pasar nada Pero bueno ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Chisma Voy a dar Un relato Antiguo De los Emers Esta parte Gracias Espérenme tantito Déjenme ver aquí Objetos Que habíamos agarrado Un libro De la casa De 15 Aquí un poquito Aquí está Esta madre Y otra reloja Para Ventil Hombres Esta madre Si es esta ¿No? Lo voy a tirar Ya Un poco Tiras Todo suena Espero que no me haga nada Si llego a topar a alguien Vale Saco grande Normalmente Hay Pendejada y media ¿No? No hay cosas chidas Me estoy aquí Porque puede Que haya algo ¿Estás en serio? No me Ahí está ¿Cómo no? Déjenme checar Es que no me expliqué Si hay minerales ¿O no? Lo que pasa es que no Ahí sí hay ¿Sacarlo de una vez? A ver si ahorita que salga No me meten una Que te contramadriza Porque como reinicié El juego Podría ser que hay Guardias afuera Eso va a estar cabrón Creo que eso Fue un gravísimo Un gravísimo error Mío Es esto Una cumbra mágica Agua miel No De que ya no Quiero Descubre Y así Me vale O esperemos Que la morra Ya no Esteo No me reconozca Porque si no Anda Híjole Esto va a estar En chino Ahorita que tenemos Aquí la cama atrás Déjenme ver A qué hora son También Para poder Dormir O a ver Qué pedo ¿No? 7 de la noche 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas Para que aparte Nuestro personaje Nuestra hija del dragón Descanse bien Que sea de día Y no tengamos Peros El personaje Se despierta ¿Se qué? Si no Se despierta Descansado Para no tener Y a ver Si no hay pedo Anda Vean los putos osos Pinches garritas Que les pusieron Y si realmente Son así Pinches garritas Ahí está la niña No hay pedo Es que me ve Como guardia Y no hay pedo Ay, güey Qué chido Miren que no sabía Eso Que Podías hacer eso Eso Puede estar pasando Puta 17, 15 Van variando No sabía 9 7 5 3 1 Y a los demás No puedo hacer nada Palando Oh rayos ¿Ven este lugar? Ay, no me da buena espina Muchos geysers acá Es para allá Qué pedo Había un zorrito En el agua Esperen Déjenme ver Ok De mi tarra A la mano Ok Puede tener pedo Oh mierda Ok Oh shit Oh shit ¿Me la enfrento? Hijos de la Hijo de la Hijo de la Yonga Güey Ahora ¿Y esto Qué pedo Aquí? ¿Qué pedo Con esto? Yo soy 12 Banda Una Traveada De negro Un cuento Popular Qué loco Güey ¿Esto qué pedo? No hay nadie Ok Vamos a subir Este pedo De nivel 130 Voy a subirle La magia No, no, no Voy a subirle La guante Obcuración Esa habilidad fácil Esa es de Desperación Es como Trampa de alma Desvinculaciones Órale ¿Y esto Por qué me lo pone así? Elocuencia 32 Alquimia No, manches ¿Se lo subiré A elocuencia? Robo Es que robo No tengo nada Por eso me cacharon Y es que Si lo quiero subir La neta Si lo quiero subir Al arquito Pero no Si saben que Elocuencia Yo creo que Nos va a ayudar De esto ¿No? Y ahora sí Vámonos Con tres hijos De la chingada Armas Nordictos En mi terra 138 No puedo creer Que tengo Tantas pinches La huevo Ya me tomo Joder La merga Ah si Le di Uh Uh A la merga Es de hielo Es de hielo ¿Ya lo vieron? Ah Que la ñombra Con ese cabrón Ya está todo ensangrentado Ay wey Esa no me la sabía Me bajo más eso ¿Qué pedo con eso? Ok ¿Saben qué? ¿En qué la cagué? Espérenme Destrucción No No Juntos Mírala cabrón Ay wey ¿Qué es eso? ¿Un perro? ¿Qué chingas Hace un perro aquí? ¿Dónde estás wey? Joder Qué pedo ¿Qué hace un perro aquí? ¿Qué es ese pinche perro aquí? ¿Y el pinche dragón? No No mames Ahí está Es un lugar más abierto Ok Ah ¿Verdad? Lo aturdí Bájase Ok Esto se pone Harkorero ¿No? Espérenme Skyrim Nanana 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 Lo voy a matar ¿Con cuál la mato? ¿Con cuál la mato? Bueno a ver si lo puedo matar ¿No? ¿Con la masa? Sí chingas ¿Quieres ver quién pega más duro? ¿Pinche feo? Muérete 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 Oh yeah Oh yeah Maduras, de dragón, pero no tengo ni idea de cómo, ¿eh? Allí hay una roca, ¿me vieron? Puta, déjenme checar algo, armas, ya se le va a acabar. No, ni pedo. Allí hay una cabaña, qué pedo. Aquí hay unas rocas, que hay de todo, ¿eh? ¿Qué pedo con el perro que andaba ahí, eh? Qué tranza. Hijo de la chingada, era un puto mosquito que va ahí. ¿Eso es otro puto dragón o qué? Lengua de dragón. Una planta, ¿y esto? Reservadora. ¿Qué es esto? ¿Activar la piedra del Atronach? ¿Qué coño es eso? Los que están bajo el signo de Atronach, absorben una parte de los daños de los huesos que dirijan contra ellos. Tienen una reserva mágica mayor. O sea, la recuperación con más lentitud. ¿Sólo puedes tener la viación? Ok. Muy bien. Hay una cabaña por allá, pero no quiero ir, la neta. No sé cómo me vayan. Hay que tener cuidado aquí, porque la neta no confía nada en este lugar. No sé qué es ahí arriba. Oigan, por cierto, ¿vieron que en los gritos había aparecido otra cosa? Aquí, miren, volverse entero. Llega al vacío, combinada a tu forma aún, que no puede dañar o ser dañada. ¡Wow! Está loco. Hay un símbolo de un dragón arriba, no sé si se están fijando. ¿Qué queda con eso? ¿Qué pedo con los lobos muertos? Estos yo no los maté. ¿Qué chinga de dónde vengo? Hay algo, ¿ya vieron? ¿Quién sabe qué pedo aquí, eh? Acá pinches aguas con sales minerales, bien chido, ¿no? Bueno, ¿y ahí qué pedo hay un cráter? ¿Qué pedo? ¿Por qué aquí están por dónde subo, tío? ¡Ay, hijo de la verdad! Es que se respawnó ahí solito, como si nada, y me espantó, güey. ¿Es otro alce? ¿Es otro alce? ¡Hijo de la yonga! ¿Qué es eso, un monstruo? ¡Ay, qué bien chingo de alces! ¡Qué pedo! ¡Muchas ruinas aquí, qué onda, güey! Además, lengua de dragón, no sé para qué es esa planta. Oh, qué bonito chinga. Ah, miren, por aquí está la casa de la bruja. Sí, es cierto. Por aquí anda la puta casa de la bruja. ¿Por ahí? No. ¿Qué coño es eso? Oh, es un mamut. Claro que si no le haces nada, no te hace nada. ¡Oh, qué lavergantes! ¿Para dónde es? ¡Uy, no! Estoy bien lejos. Yo pensé que era aquí en esta roca. Mamut, qué pedo. ¿Saben qué? Hijo de la yonga. Se no sé cómo voy a meter al bosque. ¿Cómo voy a encontrar la pinche bruja? Todo va a valer pito. Ah, qué pedo con los mamuts a la lejanía. Ah, no seas mamón. No me digan. Sí, es aquí. Hijo de la verga, güey. Ahí viene. Hírala. Ahí está la pinche bruja. Vale, bien, vergas. A volar, papá. Pintos, la maté antes de que se parara. Es que esta culera baja un chingo. Chale, típico no traía animales. Qué pedo. Está bien loca, vean. Qué verga es eso, güey. Qué pedo. Ok, aguanta el metalito. Ganar. Ganzúa, oro. ¿Qué es esto? Ah, 15 de elocuencia. Qué loco. Y flechitas. Clarines, torres, que sí. A ver, déjame checar algo. No creo que haya nada ahí, pero Ah, no hay nada Ahí veo algo de aquel lado Supongo que es una pinche raíz Ah, no, es un cuerno Es una pinche casa Pinche bruja loca, güey ¿Plumas de bruja cuervo? ¿Qué con es eso? Lavanda, no tiene nada Un esqueleto bailarín Oh, aquí hay algo, un grimorio Respuesta del discurso de Vero ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿Qué? Mal, viser, mago, guerrero Chingo de pendejadas Pero nada que me sirva Plumas, plumas ¿Qué está con esas pinches plumas? Ven más plumas Ok Che bruja loca, cabrón Oh, la madre Creo que es para allá Aquí hay que andarse con un chingo de cuidado Está como que muy difícil esta parte, ¿no? Miren, es un cráter ¿Qué pedo con el cráter? ¿Qué pedo con el cráter, eh? Bueno, en el cráter no hay nada Ah, qué Huele perros Creo que es ahí, en esa casa ¿Qué pedo con el cráter? ¿Qué pedo con el cráter? ¿Sabe ser ahí? Muy bien ¿Saben qué? Como no, no conozco aquí Aguanten Traigo el atuendo de esos güeyes y no quiero que me maten anillo rubí, esto no tal, o sea, el tiempo entre gritos se reduce oh, 20% botas de piel esto no esto no esto no, yelmo creo que voy a prender unos yelmos, no me voy a quedar con este es el que más me gusta es que el otro es muy clásico también se ve bien guapa la chica se ve muy bonita con este, pero no me gusta más el otro, que se vea bien cabrón una pinche guerra cabrón vamos a llevarnos este, el de elocuencia que pedo, ¿no? a ver si no se me pone hardcore ah, aquí está la vieja, está espera, algo va mal no, no vayas allí, un dragón está atacando ¿dónde chingados? ah, ya lo vi, ahí va un dragón atacando a los pies bueno, no sé, aún no sobrevoló la ciudad y aterrizó en el viejo montículo de los dragones no sé qué hace allí arriba pero no pienso quedarme para averiguarlo no sé cuánto tiempo llevo grabando, banda puede que lo llevamos demasiado tarde o sea, acabo de matar a un dragón ¿ya me van a mandar contra otro? ¿qué te ha ido con estos bellies? uy ¿escucharon? oh, aquí hay una mina ¿ya vieron? ¿ya vieron, ya vieron, ya vieron eso? hay lingotes esos verdes hola, mira a ese grandullón baja la cabeza y veamos lo que hace ¿qué chingados está haciendo? aunque sí me ve digo, está volando ¿qué es eso, wey? ¿qué es eso? madres, tengo que matar un antes de que se llene de carne hijo de puta madre órale cabrón, bajas un chingo ah, se me echó a volar aguanten hijo de la burga miren que por lo menos por lo menos ya le bajamos un chingo ¿qué pedo? ¿se cayó solo? me lo mató, pinche pendeja quería saber qué decía chingo de oro a ver, chingo de oro ¿Qué hay de estos cráteres? Adelante, lo que quieras saber. No te contengas. Ay, wey, que bueno que fue rápido, manda. Soy una de los últimos miembros de los cuchillas. Hace mucho tiempo, los cuchillas eran matadragones al servicio del sangre de dragón. El mayor matadragones de todos. Durante los últimos 200 años, desde el último emperador sangre de dragón, los cuchillas han buscado su razón de ser. Ahora que los dragones han vuelto, su razón de ser es obvio. Tenemos que detenerlos. Exacto. Nadie recuerda siquiera nuestro nombre. Ya vieron la espada que trae, es una katana. Como protectores de los emperadores ser finis. Eso forma ya parte del pasado lejano. Durante los últimos 200 años, hemos buscado al siguiente sangre de dragón, para guiarlo y protegerlo, como juramos hacer. Pero nunca encontramos a ninguno, hasta ahora. No sé nada de nada. A mí me sorprendió tanto como a ti ver a ese gran dragón negro. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿En serio? ¿Dónde? Interesante. El mismo dragón. ¡Maldita sea! Estamos dando manos de cierre. Tenemos que averiguar quién está detrás de todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién está detrás de este asunto de los dragones. Los Dalmus son la mejor pista que tenemos. Si no están involucrados, sabrán quién lo está. ¿Por qué crees que las armas son las que no son? Aún no tengo pruebas, pero tengo el pálpito de que son ellos. El Imperio había capturado a Ulfric. La guerra había terminado prácticamente. Entonces un dragón ataca. Ulfric huye y la guerra se reanuda. Y ahora los dragones atacan por todas partes, de forma indiscriminada. Skyrim está debilitada. El Imperio entero no está. ¿Quién más se beneficia aparte de los Dalmus? Si pudiéramos entrar en la Embajada de Thalmor. Es su centro de operaciones en Skyrim. El problema es que ese lugar está cerrado a Calycanton. Da la impresión de que son un poco paranoicos. Aún no lo sé. Tengo alguna idea. Pero necesito tiempo para encajar las piernas. De donde me veo se encauce la fuerza. Si no he vuelto cuando llegues, espérame. No debería tardar. Observa el cielo. La cosa sólo puede empeorar. Bueno, ahora sí les comento banda. Este... La misión que sigue la había jugado en el Skyrim anterior. Opa. Murió al lado del hoyo donde salió. Eh... Bueno, pues eso que... Ya la había jugado en el otro Skyrim. Y ay dios santo que está súper difícil. Voy a tener que matar. No, es que no sé si hay que matarlos o no. Bueno, ya los verán. Yo creo que los voy a matar, la neta. Hay que... Hay que cuidarse unos guardias. Y ese pedo está súper, súper, súper... Difícil. Ah, es que... La última vez como lo pasé estuvo muy... ¿Qué? ¿Este güey? Soldado, capa de la tormenta. ¿Este güey qué pedo? Antorcha, cerveza... Venía pedo el carnal, eh. Arco y flecha... Su pinche pijama apestosa. Su pinche pijama apestosa. Qué chingada, ¿hasta dónde güey? ¿Hasta acá? Bueno, puedo hacer viaje rápido, pero ¿saben qué? Quiero ir a Ventalia. Mi Ventalia aquí está de... Cortito. Espérame, déjenme ver si voy bien. No. Tengo que entrar en la parte de nieve. No sé de qué lado está Ventalia. ¿Saben qué? Que también falta aquí pasar en esta parte. Miren. Es que dice robar y no quiero robar. De hecho, no tengo la maestría esta. Bueno, digámosle maestría para robar. No debería de robar, de hecho. ¿Esa será Ventalia? No, Ventalia está para allá. O para allá no sé ni a ni qué pedo. Déjenme checar qué pedo aquí con estos güeyes. Si traes aguamiel, te damos la bienvenida. Ah, incluso si no traes aguamiel. Cuando era un chaval, visité las bodegas de aguamiel de Richter. Ojalá tuviera su destreza. Podría decirse que por una vida dedicada al estudio. La mejor proviene de Richter. Pero hace años que no voy por aquí. ¿Has intentado prepararla? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Oh, me va a dar la receta. Qué pedo. Bueno, esto ya me va a dar. Ajá. No sé ni qué tanta pendejada traigo encima, la neta. Déjenme ver qué pedo con esta casa. Faltan un chingo de cosas por hacer como para continuar, la neta. Posada, el bosque trenzado. A ver, vamos a ver algo antes de irnos. Porque ya creo que ya se nos acabó el gameplay. No estoy seguro. O ya nos pasamos. ¿No? No saldrás de aquí con vida. Ah, chingay. Este puto. Qué pedo. Qué pedo con ese, güey. Se me puso bien loco. Oh, nunca he peleado con una de estas. Oh, bajan un chingo. A tu madre. Che mono loco. Vamos a robarlo también por culero. Tú también. Tú también lo haces, mi amor. Qué hijo del año, una, güey. Espera, esperame, espera. No te vayas, no te vayas. No te vayas. ¿Saben qué? Voy a tener pedos, banda. Voy a tener pedos. No. Chingao. Voy a tener pedos. ¿No trae otra cosa? Se me hace raro que me haya atacado nomás así a lo loco. Condueño. Condueño. No te he visto en mi vida. Déjame en paz. Mi padre dirige esta ciudad y te meterás en un buen lío si me buscas las cosquillas. Pobre, rogui. Si tienes el día generoso, invita al nórdico a un aguamié. Le harás un favor Siempre ha estado en la arboleda de Kynes Es un gran narrador Mantiene a todo el mundo en vilo Me ha dejado muchas bebidas a deber No paro de decirle que no se preocupe Pero tiene la sangre cerca de los nórdicos Ese zoquete no tiene para pagarme Así que se martiriza dándose leches Y claro, le entra sed Y es un círculo vicioso ¿Y si yo hablase con Robin? Si pudieras convencerlo de que no me importa lo que debe Me quedaría más tranquila, la verdad Habla, puta, otra misión secundaria Me han hablado de un chico en Ventalia Llamado a Ventus Aretino No te lo pierdas Ha estado intentando ponerse en contacto Con la hermandad oscura Pobre luso ¿Por qué? Puta Chingo de Chingo de pinches misiones secundarias Torpedo Ah, mami Pero déjenme checar Lo de la mina de acá ¿Dónde estaba la pinche mina? ¿Qué pedo con ese cabrón que se me puso loco, eh? Les digo que está súper random el juego Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado no olviden suscribirse Y darle like Y nos vemos en la próxima con más Skyrim Bye bye